Partidazo de la jornada, sin dudas el mejor partido del día de la fecha. Racing se lo ganó 2-1 a Newell's, un partido que la verdad en el primer tiempo estuvo más peleado. Iban a la dividida, la cancha también estaba muy mojada, se nota que la pelota estaba muy resbalosa. En el primer tiempo, al menos yo lo vi así, muy parejo para ambos equipos, con llegadas para ambos equipos. Por ahí siento que Racing en el primer tiempo tuvo llegadas más propias de Racing, por el juego de Racing, por organización propia, que Newell. Yo siento que Newell, si algunas llegadas tuvo, en el primer tiempo fueron por cortes, por presión, pero no fueron jugadas muy organizadas por el equipo del gringo jense. Por otro lado, pienso que Racing se merece el triunfo más por lo hecho en el segundo tiempo que en el primero. Porque Racing en el segundo tiempo prácticamente fue todo Racing. Fue todo Racing en el segundo tiempo, Newell se quedó muy atrás. No sé por qué el equipo de Jense se quedaron muy estancados, muy quietos y le dejaron avanzar a Racing. Por supuesto ya se sabía que, y se sabe que, la jerarquía de los jugadores de Racing está por encima. O sea, es mucho mayor el nivel de calidad de jugadores que tiene el equipo de Gago en comparación con Newell. O sea, eso ya se veía al comenzar el partido. En el segundo tiempo Racing creo que tuvo fácil 3, 4 ocasiones claras para adelantarse ya en el marcador, antes del gol de Jonathan, de Jonathan Gómez. Y no lo podía convertir. Remates de Quintero, Roger tuvo las suyas. Pero muy impreciso Racing. Como que le cuesta demasiado hacer el gol a Racing. Tiene que hacer muchas jugadas para marcar goles. Es algo que es similar le pasa a River un poco, bastante similar. Yo creo que River tiene un poco más de efectividad por el nivel de jugadores. Pero aún así creo que Racing como que es muy ineficaz a veces. Siento que Racing necesita mucho para convertir. Como le pasó hoy. Yo creo que Racing podía haber estado 3, 4 a 1 en el marcador. Pero bueno, por deficiencia de los jugadores, de definir mal, no lo puedo hacer. Ahora, yo le puse una fichita a Racing. Yo decía, no voy a decir nada. Porque últimamente el fútbol argentino es tan impredecible que cualquiera puede ganar. Cualquiera le puede ganar a... Cualquier equipo puede ganar o puede empatar. Es como muy impredecible últimamente el fútbol argentino. Porque todos los equipos dan pelea. Porque encima muchos están ahí al borde del descenso. Entonces eso hace que se aumente mucho más el rigor, la pereza del partido. Pero al final fue un partidazo. Fue un partidazo. Para el que no puso nada. Para el que no estaba esperando ganar nada. Fue un partidazo. Por supuesto, yo lo disfruté también un montón. O sea, a mí me gustan los partidos de Racing. No puedo creer en la última jugada cómo Aria sale hasta el borde del área. O sea, una pelota que no llevaba peligro. Que si cabeceaba, como terminó cabeceando el jugador de New World. No iba a ir con peligro porque estaba demasiado lejos del área. Estaba muy lejos. Encima estaba marcado. Para mí, fatal error de área. Fatal error. Para mí, no sé si le pesa a la capitanía o qué onda. Pero al menos eso es lo que percibí yo. Después lo terminó salvando Martirena. Martirena que jugó un partidazo. Para mí, Martirena es de los mejores jugadores del partido del día de hoy. Junto con Roger Martínez, que la luchó. Que pivoteó. Que dio los pases correctos. Hubo un pase que le da Roger Martínez así a Rojas. Con la precisión y la fuerza justa para que Rojas defina. Pero terminó definiendo mal. Después Martirena hace ese golazo que le da el pase a Almendra. Y define al otro palo del arquero. Golazo. Lo grité como si fuera hincha de Racing, imagínense. Pero bueno, nada. Quería reaccionar al partido. No merecía Racing el empate. No merecía Racing. Pero yo ya me olía a algo. Yo ya me olía a algo. Yo sentía que Newell en alguna pelota parada, en algún córner. Lo iba a complicar a Racing. Y terminó pasando. A veces siento que Racing, el propio enemigo de Racing es Racing. A veces siento eso. Que por ahí no son tanto los rivales del propio Racing. Así que bueno, nada. Quería hacer esta opinión. Reacción. Déjenme sus comentarios. ¿Qué piensan? ¿Qué opinaron del partido? ¿Si lo pudieron ver? ¿Si no lo vieron? Y bueno, las sensaciones. ¿Cómo les pareció el partido? Les mando un saludo a todos. Nos vemos en el próximo video. Y suscríbanse al canal. Suscríbanse al canal. Vamos a seguir creciendo. Así que les mando un saludo a todos. Y nos vemos. Chau, chau.